Chacabuco en Red Chacabuco en Red Bueno, muy buenas noches para todos, ahora sí, regresamos ya, tercera salida al aire de Chacabuco en Red, aquí desde el patio de los intendentes. Estamos a minutos, nada más, de comenzar. Bueno, entonces con el primer debate de presidentes organizado por el círculo de periodistas de Chacabuco, ya hace un ratito, ustedes veían en la segunda transmisión que hicimos aquí desde el patio, lo que fue el sorteo, que determinó el lugar ubicado de las bancas. Ahí los tenemos a todos los candidatos. En la primera banca está el candidato por consenso federal, Fabián Sánchez. En la butaca número 2 lo vemos ya acomodándose también a Ricardo Ciminelli, candidato del Frente de Todos. En la butaca número 3, Enrique Chilano, del Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad. Y en la butaca número 4, todavía no se ha acomodado, pero ya está a punto de acomodarse también el intendente Víctor Ayola, candidato también de Juntos por el Cambio. Bueno, ya se van acomodando también los moderadores que tendrá este debate de candidatos a intendentes, Mauricio Bartoliche y Ezequiel Pérez serán los encargados. Recordemos que hay seis temas, seis ejes a repasar, donde cada candidato tendrá la oportunidad de exponer. Salud y Política de Género será el primero, y el primero en arrancar justamente será Fabián Sánchez, que está en la banca número 1, como decíamos. El candidato de consenso federal será el encargado de arrancar con las alocuciones de este primer debate de candidatos a intendentes organizados por el Círculo de Periodistas. Gracias, ya estamos a nada, ya están ultimando los detalles, transmisión en vivo de Chacabu con Red, a tres cámaras, a tres cámaras que está manejando mi colega Sebastián. ¿Cómo estamos, Seba, ya estamos todos listos? Estamos bien, estamos bien, estamos trabajando un poco difundiendo el coche y otro poquito viendo las cámaras, así que perdonen ahora la desprolijidad, ahora cuando empiece el debate nos vamos a terminar de acomodar bien. Bueno, ahí está entonces, en un ratito ya va a comenzar oficialmente esto, están en este momento probando micrófonos todos los candidatos. Hola, hola, hola. Cada uno ubicado en la butaca que les corresponde de acuerdo al sorteo, como decíamos hace un ratito. En la butaca número 1, Fabián Sánchez, en la número 2, Ricardo Ciminelli, en la número 3, Enrique Chilano, y en la número 4, Víctor Ayola. Ah, perfecto. Recordemos también que cada candidato tendrá cuatro asesores, que durante el debate se podrán acercarse, se podrán, como decía, acercar a los candidatos para hacerle alguna reflexión, algún apunte. Ahora sí, ya está todo listo. Los dejamos con el debate. Compartan, por favor, pedimos a todos los que nos están mirando que compartan la transmisión, así llegamos a más personas. Gracias. Gracias. Muy buenas noches para todos. Estamos a través del canal municipal, de la televisión pública, de la frecuencia 22 de Cablevisión, a través de los distintos medios de comunicación de Chacabuco, dando inicio a lo que es este debate de candidatos e intendentes, con vistas a las elecciones que se van a desarrollar el próximo domingo en nuestro país. Debate que cuenta con la presencia de los cuatro candidatos e intendentes que tiene nuestra ciudad, el cual fue organizado a través del círculo de periodistas de Chacabuco. Por tal motivo, tenemos a su presidente, Emilio Escandizo, quien de alguna manera estará realizando lo que es la apertura formal y también la bienvenida a los candidatos en la noche de hoy. Emilio, muy buenas noches. Bueno, buenas noches, Ezequiel, buenas noches a todos. Bueno, primero agradecerles, agradecerles a los cuatro candidatos que estén presentes hoy, la verdad que es muy importante para nosotros. Agradecerles a los asesores que también vinieron a la gran cantidad de medios que hay, cubriendo este importante evento. Nosotros como círculo de periodistas, es el primer debate de candidatos e intendentes que hacemos en Chacabuco, pero también hay que reconocer que los que han sido pioneros en esto son los muchachos del Ateneo Arturo Jauretche, que ya han hecho algunas experiencias anteriores y que han marcado el camino, que esperemos que se continúe. Cuando uno piensa en un debate, en la posibilidad de escuchar propuestas, piensa inmediatamente en la democracia y lo que ha costado la democracia en la Argentina, en nuestro país, la joven democracia que recuperamos en 1983 y que tan cara fue, tanto nos ha costado, hoy hay 30.000 que no están, hoy hay consecuencias económicas y sociales que todavía estamos sufriendo. Por todas esas cuestiones, esta joven democracia tenemos que ir fortaleciéndolas. Sabemos, esta última dictadura nos ha dejado, o sea, algo nos ha dejado es el conocimiento y el aprendizaje de a qué lugar no queremos volver y que la solución a los problemas y a las cuestiones de los argentinos pasan por los votos y no por las botas. Así que esta es una herramienta más, una humilde herramienta que esperemos que se pueda implementar. Es importante para todos los chacabuquenses, en este caso, escuchar de boca de cada uno de los que se presentan, de los que van a pedirle el voto el próximo domingo, saber qué piensan y saber, por supuesto, también qué proponen para Chacabuco. Así que bueno, yo la verdad que les agradezco a todos y bueno, los dejo con Ezequiel y con Mauricio que van a ser los que van a moderar este debate y les van a explicar cuál es la mecánica del debate. Así que bueno, muchas gracias y felicitaciones. Muy bien, gracias Emilio Escandizo. Como decíamos, este debate tiene una mecánica que vamos a explicar y que fue justamente consensuada a través del círculo de periodistas, sus integrantes, como así también los candidatos a intendentes que se van a presentar en el día de hoy. Son seis tópicos los que van a atravesar a lo largo de la noche, los vamos a repasar. Son salud y política de género en primer término, posteriormente educación, el tercero es tránsito y seguridad, el cuarto deporte y cultura, el quinto medio ambiente y el sexto es política de desarrollo social y economía. Cada uno de los candidatos va a tener tres minutos para desarrollar estos temas, podrán explayarse sobre los mismos. Vale la cuenta decir que a los 2 minutos 45 van a escuchar la palabra tiempo. Esto significa que tienen 15 segundos para redondear el tema. En caso de excederse de los tres minutos, automáticamente se va a cortar el micrófono. A su vez, dentro de las reglas, no se permite también el diálogo por los integrantes del círculo de periodistas. A su vez comentamos que se hizo un sorteo, no fue aleatorio que estén sentados en este lugar de esta manera. Antes de empezar este debate se hizo un sorteo, esto dictaminó que en primer término, con el primer tema comenzará a disertar Fabián Sánchez, posteriormente lo hará Ricardo Ciminelli, luego Enrique Chilano y cerrará Víctor Ayola en el primero de los temas. En el segundo de los temas estará comenzando Ricardo Ciminelli, en el tercero de los temas estará comenzando Enrique Chilano y así sucesivamente se irá produciendo esto. Para el cierre también se hizo un sorteo, el cierre son tres minutos finales donde cada uno de los candidatos tendrá esos tres minutos para hablar del tema que deseen, dar tal vez alguna respuesta, alguna de las preguntas que se haya hecho, alguna conclusión o lo que deseen. Como referíamos en este cierre en primer término, va a comenzar Ricardo Ciminelli, segundo lugar para Víctor Ayola, tercer lugar para Enrique Chilano y cerrando Fabián Sánchez. Esta será entonces la metodología que tendrá este debate, el primero de los temas es salud y política de género y va a estar también acompañándonos, como decíamos en esta transmisión, Mauricio Bartoliche, a quien saludamos. Mauricio, buenas noches, tenés la apuesta entonces para lo que será el primer tema. Gracias Ezequiel, muy buenas noches a todos, muchas gracias por estar compartiendo este debate histórico para el distrito Chacabuco. Bueno, la mayoría de las aclaraciones ya la hizo Ezequiel conjuntamente con el presidente del círculo de periodistas de Chacabuco, Emilio Escandizo. Dejar en claro que los temas fueron establecidos en ese orden por el círculo, pero también agradecer, como lo hacíamos hace algunos días, al secretario de gobierno por permitirnos estar aquí en este lugar emblemático donde vamos a empezar a escuchar cada una de las propuestas en base, como decía Ezequiel, a los temas, a las temáticas propuestas para que usted, elector, el 27 de octubre tenga la posibilidad de elegir. Bueno, explicado esto, también reiteramos a cada uno de los candidatos agradecerles desde mi lado que estén, el compromiso que se han tomado, a los asesores también que están acompañando, que es fundamental que hayan respetado la cantidad de personas que hemos pedido. También a los medios, que es importante que estén transmitiendo a través de la TV pública, de las redes sociales, para que todos, todos sepan realmente en este compacto, en este debate, que en el día de mañana iremos mejorando y puliéndolo para que verdaderamente pueda llegar a ser un debate, no solamente exposición, pero seguramente esta noche vamos a escuchar algunos cruces porque de eso también se trata parte de la política. Reiteramos, decíamos, faltando 15 segundos para que se cumplan los 3 minutos establecidos por cada una de las temáticas, vamos a decir tiempo para que cada uno de los candidatos vayan concluyendo con su exposición. Vamos a comenzar, para no perder tiempo, vamos a comenzar con la temática salud y política de género, tal cual el sorteo que hace instantes se realizó. Un área que afecte y atrate las adicciones, que es un tema, un flagelo que nos castiga a todos y también pensamos que el área de salud mental debe tener un tratamiento más especializado, más focalizado, razón por la cual la proponemos para incorporar dentro del hospital. Seguramente lo que nos está faltando en Chacabuco es un centro de hemodinamia y cardiología intervencionista para evitar que nuestros vecinos deban trasladarse a Junín cuando requieran una intervención de estas características. Sabemos que el tema cardíaco es una de las principales causas que afectan la salud de nuestros vecinos. Obviamente tomamos un proyecto, una idea que tenía nuestra compañera de ruta, Julieta Garelo, tratando de crear un centro materno infantil y tomando la inquietud de la gente que ha sido recogido en un proyecto del concejal Martín Carnaghi, entendemos que debe ser modernizado el tema de los turnos. Hablamos o no paramos a hablar de la salud desde lo que fueron nuestras gestiones en las cuales se crearon nueve salitas barriales, se creó y se creó la guardia pediátrica y se dotó al establecimiento, nuestro establecimiento, al hospital municipal con oxígeno central. ¿Qué es lo que vemos y analizamos de la gestión? Que se redujo el presupuesto en salud y que realmente eso trae como consecuencia inmediata la caída y la falta de insumos, de vacunas, de medicación, con la consecuencia lógica que tiene cada uno de los pacientes que deben asignar o llegar a esta situación. Lo último que hemos tenido, de los cuales hemos sido testigos, es la falta de agua caliente que llevó un brote de sarna impensado para esta época en la que estamos viviendo. En materia de género, tenemos que decir que nuestra propuesta, siguiendo el alineamiento de nuestro candidato a presidente Alberto Fernández, es crear la Secretaría de la Mujer, de la Igualdad y de la Diversidad y por supuesto consideramos que hay que darle un tratamiento especial a la educación sexual integral y también atender el tema de la salud sexual porque estamos o hemos tenido conocimiento de un incremento del 50% en materia de lo que es la enfermedad de sífilis que hoy tendría que estar supuestamente erradicada. En cuanto a lo que hace al voto femenino, bueno, nuestro partido fue pionero en la participación de la mujer y también a través del voto y de la participación y ya más en esta época a través de la ley de género y también en materia del voto del matrimonio igualitario. Muchas gracias. Cuando decimos tiempo, recalcamos, tienen 15 segundos para finalizar la temática. Lo desaproveché. Así lo, bueno, lo acordamos recién y lo acaba de aclarar Ezequiel, para no decir redondeando candidato y no quitarles tiempo. Vamos a decir tiempo, le pedimos disculpas Ricardo. Si recién se sumaron a esta transmisión a través de los diferentes medios sociales, estamos realizando el debate de los candidatos a intendentes del distrito de Chacabuco. Sigue con la temática, la primera que se está desarrollando en estos momentos, salud y política de género. Vamos a escuchar la palabra del candidato Enrique Chilano del Frente de Izquierda, Trabajadores Unidad. Gracias, Mauricio. Buenas noches. Con respecto a salud, nosotros creemos que la atención ha fracasado. Una guardia tecnológica es un disfraz si los profesionales de la salud no tienen lo necesario para trabajar como gasas y medicamentos. Debemos completar rápidamente la nueva ala del hospital, actualmente detenida por falta de fondos. Vemos como el gobierno de Cambiemos precariza a las enfermeras, no tomándolas como profesionales de la salud. Su sueldo básico las obliga a hacer interminables horas extra para llegar a fin de mes. Nosotros planteamos que una enfermera cobre como mínimo la canasta básica para poder pagar sus gastos. Que sean ellas quienes dirijan el hospital y la salud pública, ya que están perfectamente capacitadas. Planteamos que haya capacitaciones para los profesionales de la salud en general sobre cuestiones de sexualidad y género, para que todos los centros de salud, incluidos los CAPS, puedan adherir al protocolo de interrupción legal del embarazo, garantizar su aplicación en el hospital municipal y en todas las salas barriales. Acompañamiento pre y post interrupción legal del embarazo. No queremos más niñas obligadas a ser madres. Planteamos anticonceptivos en todos los centros de salud y en todos los centros educativos. Educación sexual integral en todos los niveles educativos. Y aborto legal, seguro y gratuito. Estas exigencias no pueden separarse de la lucha contra el ajuste y la desocupación, que son un caldo de cultivo de la creciente violencia hacia la mujer. El Estado es el primer violento. El Estado es el responsable. La complicidad de fiscales y jueces no es ajena a los chacabuquenses. Los violentos son amparados por la policía, el poder judicial y el poder ejecutivo. Necesitamos un programa con bases socialistas que organice la lucha que tienen por delante las mujeres. Que el movimiento de mujeres geste dentro de sí la gran epopeya a la que está llamada la clase obrera. Las mujeres llevarán adelante esta tarea histórica. Nosotros gritamos bien fuerte, ¡Viva la lucha de las mujeres! Por todo esto proponemos, producción de misoprostol estatal hasta la legalización del aborto. Socialización de los gastos e inversiones del hospital municipal por atención gratuita y de calidad en todos los espacios de salud. Funcionamiento de guardias de salud de 24 horas en los barrios más alejados, con equipos específicos capacitados para atender las problemáticas de género. Provisión gratuita de medicamentos a quienes lo necesiten. Planteamos un consejo autónomo de mujeres a cargo de las políticas de género en la ciudad de Chacabuco. Asesoramiento legal para las víctimas de violencia financiado por el Estado. Presupuesto destinado al área de la mujer, personal idóneo y capacitado para llevar a cabo actividades de prevención y acompañamiento de las víctimas. Implementación de consejerías de salud sexual y reproductiva en todas las salas barriales y el hospital municipal. Tiempo, muchas gracias Enrique. Continuamos entonces con la primera temática de esta noche, salud y política de género. Es el turno del candidato de Juntos por el Cambio, Víctor Ayola. Su tiempo. Bueno, muy buenas noches a todos. Bueno, la salud para nosotros en nuestra gestión fue una prioridad. Esa prioridad se manifestó simplemente con un tema, que son hechos y no palabras. Estos hechos nos han llevado a tener una guardia que es modelo de la provincia de Buenos Aires. Pasamos de una guardia que tenía 40 metros cuadrados a una guardia de 400 metros cuadrados. Una guardia que tiene 10 camas de terapia intermedia, 3 camas de terapia intensiva. Pero lo edilicio a veces no es suficiente. Lo importante es la constitución del personal y hemos capacitado a nuestro personal. Y hoy tenemos SAME. Por eso en las últimas, cada vez que hay una emergencia o una urgencia, vemos como nuestro personal, al cual valoramos y capacitamos, cumple con creces, diríamos, lo que nosotros le pedimos. A parte de eso, hemos cumplido con este compromiso que hemos tomado en el Consejo Deliberante allá en el 2015, cuando decidí ser candidato a intendente, junto a los otros candidatos, de decir que iba a haber un resonador magnético. Un resonador magnético no para un grupo limitado de personas, sino para toda la población que aparte tiene la cápita de IOMA y de PAMI y que funciona en la actualidad. Y no solamente eso nos quedamos ahí, sino que aparte trabajamos fuertemente en lo que es el ala de internación del hospital. Chacabuco ha crecido mucho, gracias a Dios es una ciudad que está en movimiento, que es pujante y necesita, hablaban recién de obras sociales, Chacabuco es el mayor efector de salud, recibe el 90% de las consultas. La gente de Chacabuco prefiere atenderse en el hospital municipal porque sabe que hay un hospital que te recibe, que te atiende, que te acompaña, que te da respuestas. Entonces la gente elige el hospital municipal. Un hospital que está de pie, con centros periféricos, nosotros sabemos que la atención primaria de la salud es fundamental y sobre todo en las localidades. Hemos trabajado mucho en los hospitales de las localidades que estaban verdaderamente destruidos y venidos abajo. Lo hemos recuperado en origen, hemos hecho la sala de kinesiología, la sala de radiología, hemos reestructurado el hospital de Castilla casi en su totalidad, porque Chacabuco, Castilla, Rawson, Oígin, Los Ángeles son parte de Chacabuco. Por otro lado, hemos hecho programas de salud como el cese del hábito tabáquico, el programa de salud bucal, Sonrisas Felices, el acompañamiento del recién nacido prematuro, que es fundamental para disminuir la mortalidad infantil. Tenemos la mortalidad infantil más baja en la provincia de Buenos Aires, en la historia de la provincia de Buenos Aires. Sí, como escuchaste, la mortalidad infantil más baja de la provincia de Buenos Aires. ¿Sabés por qué? Bueno, y en políticas de género hemos trabajado mucho en crear el área de la mujer. ¿Sabés qué? El área de la mujer, antes no había nada. Hoy existe el área de la mujer, existe una casa de abrigo, existe gente que cuando la mujer sufre violencia, hay un Estado que responde. Muchas gracias, Víctor Ayola. Allí cerramos entonces el primer bloque correspondiente a salud y política de género. Vamos a comenzar con el segundo tema previsto para la noche de hoy, es educación y, como referíamos, comienza la rotación de cada uno de los candidatos. Había comenzado Fabián Sánchez, ahora es el turno de Ricardo Ciminelli del Frente de Todos. No, no lo tengo, sí. Educación es el segundo de los temas que... ¿Cómo? Estoy en el número tres. No, no, como están sentados, como están ubicados, se va corriendo el lugar, se va corriendo el lugar, en el tercer tópico va a arrancar el tercero, en el cuarto va a arrancar el cuarto, ese es el mecanismo que realizamos en cuanto al sorteo. Primero de los temas arrancó Fabián Sánchez, en el segundo de los temas está arrancando Ricardo Ciminelli, tercero de los temas está arrancando justamente Enrique Chilano, el cuarto de los temas está comenzando Víctor Ayola y volvemos a comenzar con la mecánica. Eso fue el primer sorteo, ¿sí? Después hicimos el sorteo para el cierre, ¿sí? Ya está estipulado la mecánica del cierre. Así que por eso está comenzando usted, entonces, Ricardo Ciminelli. Tiempo entonces para hablar de educación. Correcto. En materia de educación nosotros venimos proponiendo, sabemos de la necesidad y la inquietud de nuestra gente con relación a la educación universitaria, por eso decimos que vamos a fortalecer la UTN y las universidades que estén en Chacabuco. También vamos a traer universidades y ya estamos en conversaciones con la UNOVA, pero no lo agotamos con la UNOVA, sino que pensamos que hay que agotar todas las instancias para traer materia educativa a nivel universitario a Chacabuco. Pensamos que los docentes también tienen una preocupación y vamos a traer de alguna forma posgrado gratuito a través de la universidad pedagógica, porque sabemos que es una necesidad y también una inquietud. Obviamente, otro reclamo a nivel de estudiantes es la casa de estudiantes. Nuestras gestiones han adquirido tres casas, casas para estudiantes universitarios, en la ciudad de La Plata, en la ciudad de Buenos Aires y en la ciudad de Junín. Nuestra gestión han construido escuelas, jardines de infantes, escuelas primarias y escuelas secundarias. Hemos entregado 2.000 becas y 12.000 netbooks a través del programa Integrar Igualdad. Esto significó que un montón de alumnos que no podrían haber tenido acceso a las nuevas tecnologías pudieron hacerlo más allá de su situación social y de la situación económica de cada uno de sus padres. Lo que entendemos es que desde esta gestión no se ha construido la escuela y lo que es peor, se ha encerrado. Vemos que en la localidad de Castilla se han unificado tomando como variable de ajusto el salario docente, pensando desde el gobierno provincial que con el ahorro de un salario docente se iba a mejorar la economía de la provincia. Por supuesto que no estamos de acuerdo y creemos que el intendente debió estar a la cabeza del reclamo como ha sucedido con otros intendentes de la zona que lograron mantener la independencia de esos cursos. En lo local o en lo de Chacabuco, también vemos que en la última lluvia el colegio industrial, como así lo denominamos o lo conocemos normalmente, ha sufrido o ha padecido las inclemencias del tiempo con inundaciones. Entendemos que la provincia tampoco acompañó al sector docente y si me permiten la expresión, de alguna forma los ha ninguneado porque en algún momento de conflicto, entre comillas, pretendió reemplazar a los docentes con voluntarios que suplieran esta actividad. Por supuesto que la rechazamos de plano y simplemente en el tema de educación, quiero darlo por cerrado, una simple reflexión al tema anterior en el cual la había omitido y no había culminado. En el tema de salud, ha instalado desde paralelo a lo que fue nuestra gestión, pudimos lograr que Chacabuco tenga un centro de diagnóstico por imágenes con un resonador que realmente es de una de las últimas generaciones y funciona perfectamente. Muy bien, la palabra entonces de Ricardo Ciminelli, tema educación. Continuamos entonces con Enrique Chilano de el Frente de Izquierda Unidad. Su momento. Las escuelas públicas de Chacabuco se encuentran en condiciones deplorables. Fugas de gas ponen en peligro la vida de estudiantes y docentes. También el caso de una directora que sufrió la explosión de un calefactor. La desidia llevó a que una alumna del Manuel Belgrano sufra un accidente en una jornada deportiva. La cabeza política responsable de educación se lavó las manos y cortó el hilo por lo más fino, culpando a los directivos de la institución. Nosotros saludamos las luchas del Centro de Estudiantes del Manuel Belgrano ante este hecho. Saludamos su lucha por lograr el desdoblamiento de los cursos. Y saludamos las luchas de los estudiantes en general por el aborto legal, por la educación sexual integral, en defensa de la educación pública y en defensa de la memoria. Las cooperadoras que suplen al Estado se encuentran desbordadas por los aumentos. Los docentes son mal pagos y con una capacitación mercantilizada. Vemos una romantización de los comedores para esconder un trasfondo de ajuste y hambre dado por las políticas económicas. Desde Frente de Izquierda de UDA somos claros. Vamos por la defensa irrestricta de la educación pública, laica, científica y con perspectiva de género. Vamos por la nacionalización del sistema educativo. Hacemos un planteo socialista de educación, en contraposición a formar chicos como obreros no calificados, como mano de obra barata por un lado, y gerentes y supervisores de clases medias y altas por el otro. Hay que dar herramientas técnicas, científicas, tecnológicas, para que las clases populares puedan entender todos los procesos de la producción. Tomar los medios de producción implica tomar los conocimientos y sociabilizarlos para las grandes mayorías. Planteamos escuelas de oficio que permitan desarrollar el educando en la rama que él desee. Vamos por una formación integral de los alumnos en conjuntos de saberes sociales, científicos y con contenidos que enfrenten la explotación y el sometimiento. Por eso proponemos guarderías gratuitas en los lugares de estudio, un pedido muy reclamado por el Instituto 131. Construcción de dos escuelas secundarias, una por la zona del barrio de Lusión y otra por la Escuela 27. Descentralización de escuelas. Edificios específicos para terciarios. Fotocopiadoras en todas las escuelas y en las casas de estudiantes a costo. Plena implementación de la educación sexual integral en todas las escuelas y niveles, con intervención de los centros de estudiantes, bases sindicales, movimientos de mujeres y padres para la creación de contenidos y que no sean las iglesias las que decían esos contenidos. Triplicación del presupuesto educativo. Comisión que controle el ingreso y destino del fondo educativo integrada por la comunidad educativa. Plan integral de mantenimiento de infraestructura escolar administrada por la comunidad educativa. Compra de una casa de alojamiento para estudiantes en La Plata, que es un pedido del Centro de Estudiantes de Chacabuco en La Plata. Reacondicionamiento de todas las casas de estudiantes. Subvención completa o parcial para dichas casas. Extensión o aumento de becas municipales. Muy bien, así pasaba entonces el tópico de educación. Es el turno de Víctor Ayola. Bueno, Sarmiento decía que finalmente todos los problemas que tenemos los argentinos terminan siendo un problema de educación. Y nosotros le hemos dado mucha importancia a este eje, en la provincia y también en nuestra ciudad. Primero, aclarar un punto. En Chacabuco no se ha cerrado ninguna escuela. La escuela 42 se ha tenido que cerrar debido a que después de casi 50 años pasa la autovía para que si no se sigan matando familias de Chacabuco en accidentes de tránsito. Y gracias a Dios esa escuela va a ser reubicada dentro del ámbito urbano de nuestra ciudad. Por otro lado, hemos construido dos escuelas. No sé si sabían que hemos construido la escuela número 7, detrás de Dolmario, la escuela secundaria, que tenía los planos pegados a la pared desde el año 2010. Incluso los docentes de esta escuela pedían, sí, como ustedes lo van a escuchar, baños para personas con capacidades diferentes, que nunca llegaron. Bueno, ahora llegó una escuela, que les invito a todo Chacabuco a conocerla, tiene 700 metros cuadrados, y tiene las mismas características que tienen los chicos en las escuelas de nuestra ciudad. Después hemos cumplido con un sueño, que era tener el Zoom de los colegios secundarios. 20 años pidiéndolo. Bueno, ahí está. Ese Zoom que lo pueden utilizar todos. Se ha invertido mucho en infraestructura, al punto de que nuestra ciudad, dentro de la región educativa, es la que ha invertido en su totalidad el Fondo Educativo 2018. Y ese Fondo Educativo fue destinado totalmente para educación, no como en otras gestiones, la más reciente, la anterior, que se desafectó 5 millones de pesos para pagar sueldos de empleados municipales. Nosotros utilizamos el Fondo Educativo para educación, y tampoco como en escuelas del conurbano, donde murieron dos docentes, porque la inversión en infraestructura era cero. Escuelas que maneja el Frente para la Victoria. En la alimentación escolar, después de mucho tiempo, primero que se invirtió, se aumentó un 400% destinado a escolar. Y por otro lado, ¿saben qué? Los chicos conocieron lo que era el pescado, lo que era el queso de arrallar, lo que era la carne. Comían carne cada 20 días. Sí, cada 20 días comían carne, ¿sí? En el gobierno de ustedes. Ahora comen carne todos los días. Por otro lado, hemos trabajado mucho en el transporte escolar. Ningún niño ha perdido un día de clases por falta de transporte. Y se ha invertido mucho el CENS, por ejemplo, la educación en adultos y la terminalidad, ha pasado de 500.000 a 1.000.000 a fin de año. Y en Chacabuco, de 600 casos a 1.353 casos de adultos que terminan la primaria y la secundaria. Por otro lado, hemos tenido los mejores resultados de las pruebas a aprender en esta región con buenos resultados en educación. Y vamos a formar el polo educativo para que nuestros hijos no se tengan que ir a estudiar a otras ciudades, sino que estudien en nuestra ciudad. Así cerramos entonces el tema educación. El último de los oradores será Fabián Sánchez de Consenso Federal. La educación es lo único que nos va a sacar al frente en este país. No hay otra solución. La educación en Chacabuco es para pocos, es para ricos, es para que solamente los hijos de los que más tienen puedan avanzar. Hay cientos y miles de jóvenes en Chacabuco que no pueden estudiar más que la escuela secundaria porque no tienen medios, porque no hay posibilidades, porque no tenemos un centro educativo universitario como lo tiene, por ejemplo, la Municipalidad de Chivilcoy. La Municipalidad de Chivilcoy, con 200 millones de pesos menos anuales que Chacabuco, puede tener un centro universitario a donde van nuestros chicos, los nuestros, además de los de otros lugares, pero donde van los nuestros. Bueno, me parece que la política de Chacabuco tiene una deuda muy grande con la educación y sobre todo con la educación superior. No tenemos además suficientes personas que conozcan oficios. Necesitamos más escuelas que enseñen oficios. No tenemos suficientes torneros, electricistas, mecánicos, porque no se pueden formar aquí. Y cada joven que sale de Chacabuco no vuelve más. No vuelve más. O sea que, a la larga o a la corta, vamos a tener un segundo problema cuando querramos industrializar Chacabuco. Es que no vamos a tener mano de obra calificada. No tenemos energía suficiente para poder llevar adelante un parque industrial como corresponde. Y tampoco tenemos mano de obra calificada suficiente para que, si alguna vez vinieran esas empresas, tuvieran quien las pudiera operar. Ahora, en la otra punta del sistema educativo, en las escuelas maternales, también tenemos un problema parecido. Nos faltan. No tenemos suficientes. Tenemos que desarrollarlas. Los consejos escolares, que no los maneja un partido político, los maneja la provincia, los manejan los consejeros escolares, no los maneja un partido político en particular. Los consejos escolares tampoco le dan una verdadera solución a las escuelas. Sabemos que hay montones de escuelas de Chacabuco que están con una infraestructura horrible, malísima. Lo sabemos porque nosotros estamos todos los días al lado de la gente más pobre. Estamos todos los días caminando la calle y escuchando a la gente que más necesita. Con lo cual, realmente, con el multimillonario presupuesto que tenemos en este municipio, tendríamos que tener escuelas de primerísima calidad. Y no es cierto que no se han cerrado escuelas en Chacabuco. El colegio Madrigal tuvo que cerrar el colegio secundario. Y es una escuela privada. Sí, es una escuela privada, pero donde van un montón de chicos de nuestra ciudad que verdaderamente quieren tener ese proyecto educativo como meta. Y no lo pudieron tener. Gracias a que las autoridades no... Tiempo. Gracias, muy amable, Fabián. De esta manera, cerramos la segunda temática en este debate de los candidatos a intendentes en el distrito de Chacabuco Educación. Vamos a abrir uno nuevo. Agradecemos a todos los que nos están siguiendo a través de los diferentes medios de nuestra localidad. Vamos a comenzar con un nuevo tema. Y el tema es tránsito y seguridad. Quien comienza hablando en este caso es el candidato Enrique Chilano. Tiempo. Gracias. Desde el Frente de Izquierda Unidad planteamos que la formación y el profesionalismo de los agentes de tránsito es muy importante. Pero a la par de esa capacitación constante y obligatoria, debemos asegurarnos de que esos trabajadores reciban un salario justo. Basta de precarización a los empleados del estacionamiento medido. Más si están recaudando millones a través de ese negocio. Que van a una caja negra. Un gobierno que promete trabajo digno no puede pagarles 5.000 pesos para tenerlos por un monotributo social. Nosotros planteamos el pase a planta permanente de todos ellos. La salida es la educación vial y no el lucro. Fomentaremos el uso de la bicicleta como medio de transporte alternativo y ecológico para la salud física y mental. Para esto proponemos vías para la circulación exclusiva de ciclistas en cualquiera de sus formas. Ya sean ciclovías o carriles especiales. Proponemos la implementación de un sistema de transporte público gratuito para estudiantes, docentes y jubilados. Que sea urbano e interurbano para que una la ciudad cabecera con las localidades. En materia de seguridad el discurso hegemónico es el de la criminalización cada vez más encarnizada de la juventud y de la pobreza. Debemos perseguir y condenar el delito de guante blanco, la evasión, la corrupción privada y la corrupción pública. Debemos condenar las políticas económicas de saqueo al pueblo trabajador que son las que provocan realmente la marginalidad y la desigualdad. A su vez, repudiamos las persecuciones policiales a toda velocidad que pueden causar consecuencias más dolorosas y peligrosas de las que pretenden evitar. Nuevamente, la salida es la educación. Basta de persecuciones y acoso policial por usar visera. Basta de estigmatizar la pobreza. Más policías en las calles no significa más seguridad, significa menos. Si no, veremos la masacre de San Miguel del Monte. Un reordenamiento social y económico sobre bases nuevas podrá terminar de una vez por todas con la delincuencia dando trabajo digno a las personas. Basta de acoso a los consumidores de marihuana ya que eso raya lo absurdo. Ya hay municipios en la provincia de Buenos Aires que han aprobado por ordenanza el cultivo de marihuana a cargo del Estado Municipal para su uso terapéutico y de investigación. Nosotros vamos por la legalización de la marihuana. Vamos por el autocultivo de cannabis basta de procesar pibes por fumar mientras el comercio de cocaína y drogas duras crece exponencialmente. Estos recursos que no tendríamos que destinar a tanta policía podrían ser destinados en realidad a los cuidados de las mujeres que denuncian violencia de género y no tienen ninguna respuesta del Estado. A la protección para prevenir y erradicar la violencia de género porque ya hemos perdido dos ciudadanas en manos de la violencia machista. Por eso decimos Silvia y Gabriela presentes. Tiene 10 segundos más. Bueno, cumplimentado el tiempo entonces, gracias Enrique. Continuamos con este tercer bloque hablando de tránsito y seguridad. Es el turno de Víctor Ayola. Tiempo. Bueno, el tránsito como saben ustedes en el 2015 era una preocupación importante para todos los habitantes de nuestra localidad. ¿Se acuerdan cuando querías ir en el auto con tu familia a dar la famosa vuelta del perro y un enjambre de motos no te dejaban ni escuchar a los chicos cuando te hablaban porque había motos que habían copado la ciudad? ¿Te acordás cuando de noche no podías dormir porque escuchabas dentro de las cuatro avenidas en la ciudad motos y un caos total en la ciudad y las plazas los fines de semana cuando querías utilizarlas con tu familia no la podías utilizar porque las motos habían copado nuestra ciudad? Bueno, nosotros lo resolvimos. El tránsito es un tema muy importante que tiene tres puntos. Uno, la formación del personal. Para eso creamos la escuela de policía municipal de agentes de tránsito y pasamos de 11 agentes municipales para una ciudad de 55.000 habitantes a 64 cantidad de agentes municipales los cuales son empleados de planta permanente. Por otro lado hemos trabajado fuertemente en tránsito teniendo la voluntad de educar a la población y por otro lado sancionar a quienes cometen infracciones. Pero la sanción tiene una función educativa. Con esa decisión es importante tener en cuenta que hemos disminuido la mortalidad en la zona urbana entre 2011 y 2015 murieron 50 personas. ¿Saben cuánta gente lamentablemente falleció entre 2015 y 2019? 23 personas 23 ciudadanos de Chacabuco es decir que 27 ciudadanos no murieron porque hubo algo que no se tenía con anterioridad y que era decisión política. El tránsito lo resolvemos con decisión política y no con palabras. Decisión política que faltó en la gestión anterior y quiso que 27 vecinos hoy estén viviendo estén vivos y estén cuidados por esta gestión. Por otro lado hemos hecho la licencia de conducir que hoy la podés sacar en el día el carnet del psicofísico la libreta de antecedentes que hoy la podés hacer aquí en nuestra ciudad y en seguridad hemos creado la escuela de policía de prevención local. Cuando asumí ¿sabés qué? El policía el que te cuida había 16 chalecos hoy hay 167 chalecos los chalecos de todo el personal que está en la calle tienen chalecos para estar protegidos de aquellos que le hacen mal a la sociedad. Nosotros verdaderamente hemos duplicado la cantidad de móviles policiales y hemos pasado de tener 22 móviles a tener 44 móviles en Chacabuco en todo el partido. Formamos continuamente y la reducción del delito se ha reducido al 50% en nuestra ciudad. Para que tengan idea en seguridad la disminución del delito pasó de 1100 casos en el 2015 a la mitad en el... Gracias muy amable Víctor Ayola seguimos transitando este tercer bloque hablando de tránsito y seguridad es el momento de escuchar a Fabián Sánchez tiempo. Muy bien si les parece que dos muertos por mes no es nada ay Dios por favor no sé de qué estamos hablando entonces dos muertos por mes por accidentes de tránsito es una barbaridad tenemos tres millones de pesos por mes de presupuesto para desarrollar política de prevención de tránsito por favor dos muertos por mes es un disparate a ver yo les cuento algo respecto del tránsito si tenemos menos motos es porque la secuestraron acá no hay transporte público en qué quieren que la gente se transporte cómo quieren que vaya a trabajar acá no tenemos transporte público por una decisión política no porque no se pueda nosotros hemos elevado a la consideración de varios funcionarios un proyecto de transporte público absolutamente posible de llevar a cabo con vehículos fabricados en Chacabuco que recientemente fue visitado por nuestro candidato a vicepresidente y nuestro candidato a gobernador que se va a implementar en otros municipios gracias a esa visita y nosotros lo dejamos pasar y lo tenemos acá en cuanto a seguridad a ver en cuanto a seguridad de la droga no habla nadie ¿no? o sea acá en Chacabuco no hay droga nuestros jóvenes están hechos pedazos gracias a eso pero sin embargo parece que acá vivimos en Disneylandia ahora sinceramente les digo a mí en tres años me robaron siete veces ¿sí? o sea no sé dónde se redujo sinceramente en los barrios no hay un policía ni dibujado y la gente de los barrios también tiene problemas de seguridad ahora si nosotros entendemos que porque la gente no va a denunciar porque está cansada de no tener respuestas tenemos menos delito entonces vivimos en un mundo de fantasía acá los delitos siguen existiendo y estamos en la puerta de empezar a tener cocinas de droga y pobre de nosotros si eso se llega a instalar en alguno de nuestros barrios porque entonces sí que perdimos la ciudad no la perdimos solamente porque tenemos rateros que nos roban la garrafa ahí vamos a tener gente que nos va a robar la vida de nuestros pibes como la están robando ahora entonces sinceramente la seguridad es una deuda pendiente y si coincido con algo no se resuelve con más policías en la calle se resuelve con una política integral que incluye tener más policías en la calle pero no es la única solución no es la única solución vaya redondeando candidato así que si nosotros queremos tener verdaderamente una solución en el tránsito lo primero que tenemos que hacer es enseñarle a la población es tener mejor ordenada nuestra ciudad y entre ellas necesitamos tener tiempo gracias se han cumplido los tres minutos de exposición en este tercer bloque vamos a respetar los tiempos también le pedimos a los asesores por favor que guarden silencio todos los que están presentes vamos a finalizar tránsito y seguridad vamos a escuchar la palabra de Ricardo Ciminelli bueno nosotros proponemos en materia de tránsito antes que nada la modernización de los semáforos utilizando la tecnología antiestrés ¿qué quiere decir esto? los que podemos ver en ciudades vecinas aparatos mucho más modernos con una tecnología que nos indica un segundero para saber aquel automovilista que viene transitando el tiempo que le queda ya sea para transponer o para comenzar a frenar por supuesto que uno de los estadísticamente hablando en Chacabuco advertimos que la mayor cantidad de accidentes se produce fuera o dentro del primer cordón de lo que nosotros denominamos comúnmente como las cuatro avenidas creo que tenemos que atacar una fuerte señalización con pintura refractaria vial pero además con una seguir y darle continuidad a través de una educación y planes de perdón programa de concientización permanente por supuesto fortalecer la escuela de capacitación al personal municipal y darle sobre todo también educación vial en las escuelas como se hizo en algún momento en nuestras gestiones durante nuestras gestiones fueron cuando se comenzó o se comenzó la instalación de los semáforos y también de alguna manera con algunas medidas muy pueden parecer genéricas grandes como los accesos fundamentalmente mejorar los accesos a la ciudad es una manera de descomprimir la cantidad vehicular de tránsito que tenemos lo que vemos estadísticamente que los accidentes de tránsito aumentaron considerablemente y si tomamos a solo título de ejemplo un mes en un mes de mayo teníamos 15 accidentes del año 2017 y en mayo de 2019 32 prácticamente el doble en materia de seguridad nuestra propuesta central es crear un centro municipal de seguridad que esté integrado por instituciones y vecinos de Chacabuco porque la seguridad es un problema de todos no es un problema de un barrio o el problema de un vecino es un problema que nos abarca y nos comprende a todos seguramente estaremos instalando alarmas vecinales estaremos instalando garitas de seguridad en cada barrio y también cámaras de seguridad vamos a hacer un programa que de alguna manera de manera escalonada podamos llegar con cámaras a cada uno de los barrios nuestras gestiones crearon el centro de monitoreo crearon o trajeron la delegación distrital antinarcótico se creó la patrulla rural se creó la comisaría de la mujer es decir que hemos trabajado de alguna manera muy pero muy efectiva en materia de seguridad se creó también el área lo que sería defensa civil lo que vemos es que más allá de las descripciones que puede haber hecho el intendente hay 65 millones de pesos tirados en el año los han aumentado considerablemente y lo que es peor muchas de las cámaras están apagadas muchas gracias Ricardo Ciminelli de esta manera entonces cerramos el tercero de los temas tránsito y seguridad y vamos a abrir el cuarto de los tópicos previstos para este debate de candidatos a intendentes se trata de deporte y cultura en primer término la palabra de Víctor Ayola bueno el deporte sabemos que es una prioridad en nuestra gestión sabemos que a través del deporte el niño se sociabiliza y a cada niño que no está en la calle y que está dentro de un club tiene un futuro mucho mejor por eso nosotros en la historia de Chacabuco nunca hubo un proyecto o un plan para apoyar y estimular a los clubes nosotros hicimos el programa Nuestros Clubes ese programa Nuestros Clubes hizo que en el 2015 se invertían 447.400 pesos en el 2016 1.400.000 y en el 2019 2.544.000 pero con la diferencia que antes ese dinero se daba a los clubes amigos tres clubes nada más recibieron solamente el 50% en el 2015 hoy ese dinero va destinado a todos los clubes de Chacabuco y hemos podido no solamente cuando hablamos de Chacabuco hablar también de los clubes en las localidades aparte de eso no solamente es apoyar económicamente sino también con profesores que están en los clubes cumpliendo una función muy importante pero también sabemos que cuando un niño practica deporte tiene que tener la libreta sanitaria y sabemos la importancia que es para los padres yo como pediatra lo sé muy bien de hacerle todos los controles ¿sabes qué? nuestro municipio fue a cada uno de los clubes y le hicimos el electro evaluación cardiológica y le dimos el ok para que pudieran practicar deportes adecuadamente también trabajamos en el polideportivo donde pasa mucha pero mucha gente todos los días hay un cartel de propaganda política lo hemos sacado también arreglamos todos los vidrios que estaban rotos y ¿sabés qué? te cuento algo vos sabés que en el polideportivo pasan 600 personas por día y no había baños para personas con capacidades diferentes ¿sabés que cuando un discapacitado tenía que ir al baño tenía que ir a su casa o no podía asistir al polideportivo aunque te parezca mentira desde la década que se creó hasta ahora no tenía baños tampoco los profesores tenían el baño en el polideportivo municipal nosotros hemos trabajado fuertemente en eso también el parque recreativo ha aumentado con respecto a la colonia de niños es una colonia con más de 500 chicos que reciben atención los clubes o los de verano también son importantes y el acompañamiento económico de aquellos deportistas de nuestra ciudad en cultura hemos trabajado fuertemente sabiendo que más que traer al chaqueño para la vecina y gastar millones del municipio o la asociación de músicos no sé cuánto que recibieron tanto dinero que podían haber traído los rollings de torno a Chacabuco en varias oportunidades bueno ¿sabés qué? nosotros apoyamos a los artistas locales porque confiamos en los artistas locales los artistas locales son muy importantes y muy buenos también la escuela de actividades culturales antes tenía 50 talleres tiene 104 iban 2020 alumnos hoy van 5.440 alumnos a la escuela de actividades culturales el cine en las localidades fue fundamental para que muchos niños que no conocían lo que era el cine lo empezaron a conocer en nuestra gestión y así trabajamos de esta manera le damos el paso ahora en la continuidad de deportes y cultura a Fabián Sánchez tiempo muy bien el deporte y la cultura por supuesto que tienen que ser pilares fundamentales de nuestra sociedad el deporte no solamente acrecienta el alma agranda a la cultura de la persona el deporte es salud el deporte es algo absolutamente necesario para el desarrollo de cualquier ser humano por eso nosotros proponemos la creación de puntos saludables más desparramados en la ciudad los barrios no tienen suficiente actividad los barrios necesitan tener un poco más de atención al respecto también en el tema del deporte y también en el tema de la cultura traer un grupo famoso a una ciudad donde no hay muchos atractivos no es exactamente un disparate eso genera trabajo todo lo que nosotros tenemos que hacer de ahora en adelante en nuestra ciudad es redireccionar el presupuesto municipal para que también se genere trabajo también con la cultura y también con el deporte porque estamos pobres la Argentina está quebrada vamos a enfrentar todavía un 40% de inflación el año que viene no vivimos en Disneylandia vuelvo a repetirlo todo lo que haga el municipio lo tiene que hacer a partir de pensar en que el desarrollo de la ciudad también tiene que pasar por lo económico y crear en la ciudad y crear en Chacabuco un polo de entretenimiento con un montón de fiestas que hemos sabido tener que han traído gente de todos lados no es un disparate el dinero no se va a perder allí todo lo contrario el dinero va a quedar en la ciudad y se va a mover en la ciudad nosotros necesitamos generar todavía más ese tipo de actividades la cultura también tiene que ver con un montón de otras cosas no solamente con la pintura con el dibujo bueno eso es muy importante y también se lo tenemos que fomentar a nuestros chicos y tenemos que tener todavía más al respecto pero lo que sí no podemos dejar de tener es la visión de que si hay chicos que tienen necesidades tenemos que ayudar a que se desarrollen y a que se desarrollen con festivales a que se desarrollen con torneos todo eso tiene que ir de la mano tiene que ir de la mano el desarrollo económico con el desarrollo cultural y el desarrollo deportivo a nadie se le escapa que el deporte y la cultura generan dinero y nosotros tenemos que redireccionarlo y lo hemos sabido hacer en otras épocas no sé por qué ahora no podemos volverlo a hacer redondeando así que en ese sentido ni el deporte ni la cultura son privativos de generación de riqueza y tenemos que llegar a ese punto de entendimiento a que eso también nos ayude a salir de este pozo en el que estamos metidos tiempo muchas gracias Fabián Sánchez continuamos entonces con deporte y cultura el turno de Ricardo Ciminelli bueno nosotros proponemos en deporte la creación como ya lo hemos hecho público en más de una oportunidad de un pueblo deportivo municipal y por supuesto como un modelo de gestión que venimos proponiendo llevar el deporte a los barrios también crea la creación de escuelas para que puedan practicarse distintas disciplinas sabemos que está la escuela de rugby bienvenida sea pero hay que fomentar y seguir darle continuidad a la creación de escuelas para que las distintas disciplinas puedan ser conocidas y practicadas por distintos jóvenes y no tan jóvenes y niños creemos que hay que crear un espacio deportivo para las personas con discapacidad y también vamos a imponer y tratar de restablecer el programa de abuelos en movimiento eso como propuesta cuantas fueron nuestras gestiones se hicieron para recordar dos polideportivos como en el caso de 9 de julio y San Martín y también de alguna manera o de otra se creó la colonia municipal la pista de ciclismo la pista de skate es decir que nuestras gestiones han tenido el deporte como eje diría muy pero muy importante de gestión no advertimos que haya un proyecto de deporte en materia de lo que nos hemos venido escuchando no se alcanza a ver y creemos que hay que reflotar inclusive tener un calendario donde de eventos deportivos un calendario preestablecido para que puedan hacerse organizaciones y fomentar la participación en materia de cultura nuestra idea es crear vamos a crear un centro cultural para artistas locales porque realmente vemos que están aunque contradigamos un poco lo que se viene diciendo nos parece que no tienen el protagonismo que realmente deberían y también como lo decimos siempre vamos a llevar la cultura a los barrios y también generar un espacio para las colectividades cada una de las cuales porque son varias las que viven en nuestra ciudad que tienen los brazos abiertos para recibirlos y también es necesario que no pierdan su cultura las fiestas populares como decía Fabián Sánchez creo que son un recreo al alma y no debemos perderla bajo ningún punto de vista por eso cuando hablamos de artistas locales y los festivales bienvenidos sean porque generan un estado de ánimo además del movimiento económico nosotros quizá le damos una mirada un poco más de alguna forma sentimental hay que fomentar recordemos que la escuela de actividades culturales fue una creación de nuestras gestiones y creemos que hay que motivarla más allá de que el señor intendente diga que los alumnos se han incrementado cosa que nos parece bien lo fundamental es darle continuidad para que puedan seguir desarrollando distintas actividades y pueda ser explotada al máximo como realmente creemos que debe ser nuestra gestión también reconstruyó la totalidad del teatro italiano que era un espacio que realmente no llegaba y no podía no podía llegar a la gente el canal municipal por el cual nos están viendo también es una creación de nuestra gestión y la TDA también es una creación de nuestra gestión que aprovecho para recordarlo muchas gracias Ricardo y vamos a cerrar entonces el tópico de deportes y cultura en la palabra de Enrique Chilano Hola el último informe del INDEC nos dejó que hay un aumento de los niños y jóvenes que han caído en la pobreza esto gracias a las políticas de Cambiemos casi la mitad de la totalidad de los adolescentes y niños no llegan a cubrir sus necesidades básicas en Chacabuco si bien no tenemos datos sabemos que un porcentaje muy alto de estos jóvenes no estudia ni puede acceder a un empleo digno la pregunta es ¿qué les estamos ofreciendo a estos chicos? ¿hay un espacio que ofrezca contención apoyo formación y sostén para esos jóvenes? desde el FIT proponemos la creación de centros culturales y deportivos en los barrios gestionados por comisiones de artistas y jóvenes con cargos selectos y revocables con presupuesto propio y un equipo interdisciplinario de trabajadores de la salud sociales y deportivos que acompañen a los chicos un programa para brindarles educación sexual integral a cargo del colectivo de mujeres charlas sobre adicciones entre otras problemáticas juveniles los jóvenes podrán acceder a talleres relacionados con el arte la música teatro entre otros como también a los deportes por eso proponemos acondicionar la agrupación atlética crear espacios deportivos en todas las escuelas periféricas para que los alumnos que viven más alejados lo tengan más accesible queremos denunciar el estado de precarización de los trabajadores de la escuela de actividades culturales es inadmisible que nuevamente el estado municipal los tenga como monotributistas planteamos nuevamente su pase a planta permanente con salarios iguales a la canasta básica que los jóvenes artesanos emprendedores puedan tener acceso a ferias artesanales sin costo dejemos de minimizar el trabajo artesanal basta de persecución policial a los artesanos y a los artistas callejeros vamos a propiciar becas deportivas y culturales que el teatro italiano funcione como un espacio abierto y gratuito para que los artistas de todas las disciplinas puedan expresar su arte libremente realizar festivales multiculturales organizados por los propios artistas junto con los jóvenes como también un programa de intervención en paredes ociosas para embellecer la ciudad con el arte local propiciar espacios de debate y conversatorios juveniles en los que se desarrollen temas como ESI problemáticas adolescentes estereotipos de género cuerpo y demás problemáticas realizar talleres de concientización del cuidado del medio ambiente y programas destinados a la reutilización de desechos para luego trasladarlo a un polo ecológico juvenil y educativo con base en la laguna de Rocha que le permita a los niños y jóvenes reconocer respetar la flora y la fauna local a través de la creación de una reserva municipal en la laguna y también se pueden realizar actividades deportivas en ese lugar redondeando por favor bueno muchas gracias Enrique Chilano muy amable de esta manera culminamos el cuarto tópico temario de la noche de este debate deporte y cultura vamos a comenzar el quinto estamos promediando suponemos la mitad porque quedan dos temas más establecidos por el ente organizador el círculo de periodistas de Chacabuco medio ambiente política de desarrollo social y economía después cada uno de los candidatos Fabián Ricardo Enrique y Víctor van a tener el tiempo de hacer su cierre vamos a escuchar los próximos tres minutos hablando de medio ambiente a Fabián Sánchez tiempo muy bien medio ambiente pucha en nuestra casa ¿no? ¿qué tema? bueno en medio ambiente nosotros estamos absolutamente en la época de las cavernas todavía tenemos basurales a cielo abierto que recién hace muy poco empezaron a pretender gestionarse la remediación de los mismos ¿qué significa tener basurales a cielo abierto? significa tener enfermedades tener contaminación en las napas de agua significa estar luchando contra la triquinosis y criando ratas que tienen el tamaño más grande que el de los cerdos y entonces realmente es generar un círculo vicioso del cual prácticamente no vamos a poder salir si no lo tomamos en serio en alguna oportunidad nosotros tuvimos la oportunidad de erradicar esos basurales y no las supimos aprovechar y ahora pasaron cuatro años y seguimos teniéndolos ahí cada vez más grandes a ver qué podemos hacer con la basura además de aplicar la famosa 3R reciclar reducir y reutilizar que es lo que nos enseñan o lo que le deberíamos enseñar a nuestros chicos en los colegios donde en realidad tendríamos que tener una materia mucho más desarrollada para que realmente el cuidado del medio ambiente sea algo que se aprenda desde muy pequeños nosotros si no atacamos rápidamente la resolución de los basurales y tomamos a la basura como lo que es además de ser residuos inaplicables ser una fuente de riquezas el reciclado de la basura es un gran negocio en todo el mundo menos en la Argentina en la Argentina recién le hemos empezado a dar bolilla a partir de generar energía en el municipio de la Matanza a partir de la basura y nosotros en realidad alguna vez intentamos hacer algo con esa con esa cinta de separación de residuos que tenemos se intentó intentaron privatizarla intentaron privatizarla con una empresa que no tenía ni siquiera una historia laboral no era una cosa terrible que finalmente se tuvo que desechar porque los ojos de todo el mundo estaban sobre eso y finalmente iba a terminar siendo algo así como lo que es hoy el tema del tránsito ¿no? del tránsito medido que no le rinden cuentas a nadie que el Consejo Liberante ni se enteró de lo que está pasando con eso bueno entonces si nosotros le tomamos en serio el reciclado de la basura vamos a tener no solamente más salud sino que una fuente de ingresos más muchísimas gracias tiempo cumplido Fabián Sánchez seguimos hablando de medio ambiente vamos a escuchar esplayarse en este caso el turno es para Ricardo Ciminelli tres minutos bueno en materia de medio ambiente vamos a implementar un plan de espacios verdes para eso tenemos un grupo de profesionales jóvenes que han trabajado intensamente y están elaborando distintas no elaborando han elaborado distintas propuestas para llevarlo adelante fundamentalmente cuando hablamos de espacios verdes no podemos olvidarnos de nuestra laguna de rocha y vamos a trabajar de manera conjunta con el club de pesca seguramente vamos a estar como primera medida de gestión gestionando para hacer una nueva planta depuradora cloacal en la zona este de nuestra ciudad que nos está haciendo falta hay que mejorar el tratamiento de la planta de residuos de tratamiento de residuos sólidos y también hacer un saneamiento de lo que es el basural asilo abierto seguramente vamos a tener que modificar o presentar un proyecto para modificar la ordenanza que autoriza la fumigación a 200 metros de centros urbanos hay un fallo de la cámara federal de San Nicolás que estableció en la ciudad de Pergamino que no se pueden fumigar a menos de 1095 metros de la planta urbana es decir de los centros urbanos y por supuesto de las escuelas este es un tema que va a haber que tratarlo con la seriedad y haremos y trabajaremos para conformar un anillo agroecológico para que de ahí en más pueda abordarse las distintas temáticas en lo que hace al medio ambiente durante nuestras gestiones se elevó el área de medio ambiente a su secretaría se instaló una planta de tratamiento de residuos sólidos y urbanos y se creó también la oficina de arbolado público todas medidas tendientes a tratar con seriedad lo que es el tema que nos ocupa que es el medio ambiente se instalaron los primeros 350 contenedores y se remodelaron los espacios de restal como son la plaza San Martín la plaza 5 de Agosto y la plaza Belgrano lo que vemos es que hay un funcionamiento totalmente deficiente en materia de lo que es la actual planta de reciclado de residuos sólidos y también un descuido en el basural a cielo abierto creemos que es una modificación que debe hacerse o por lo menos un centro de atención que debe ocuparse de manera inmediata bueno muchas gracias 2.24 no lo aprovecha su tiempo Ricardo le quedan 30 segundos bueno muchas gracias continuamos con medio ambiente vamos a escuchar ahora en orden correlativo a Enrique Chilano tiempo gracias la producción capitalista lleva a la degradación del ambiente y a la super explotación de los recursos naturales la actual crisis lo incrementa el capital busca incrementar su ganancia buscando reducir costos pero sumando la destrucción de la naturaleza Chacabuco forma parte del núcleo sojero del país somos parte de los pueblos fumigados cuyos habitantes sufren las consecuencias directas de estas prácticas irresponsables y asesinas sustancias halladas en el agua demuestran que los agrotóxicos ya se están filtrando están pasando por la tierra y llegan a contaminar las napas subterráneas necesitamos un estudio serio del estado del agua y medidas urgentes que detengan este genocidio silencioso somos un pueblo modelo para la experimentación contra angénicos y agrotóxicos las corporaciones hacen experimentos con semillas y pesticidas que no están aprobados en ninguna otra parte del mundo en 2017 el bloque de concejales de Cambiemos aprobó la ordenanza de buenas prácticas agronómicas esto permite que seamos fumigados con linfosato en el borde de las escuelas y cerca de los centros urbanos no haya posibilidad de denunciar los funcionarios apoyando este modelo productivo son responsables directos por acción u omisión nos preguntamos cuánto vale la salud y la vida de nuestros ciudadanos necesitamos una propuesta integral que regule la cuestión de la basura vamos por un programa que incluya separación recolección tratamiento e incluso su industrialización de mínima para la generación de bioenergía ladrillos ecológicos y todo tipo de materiales de construcción alternativa que podríamos generar puestos de trabajo planteamos la elección de un comité de higiene y seguridad por parte de los trabajadores de cada empresa que tenga la capacidad de parar la producción cuando esté en cuestión la salud de los trabajadores y de la población acá quiero hacer una mención especial para la asociación protector de animales y todos los grupos proteccionistas de Chacabuco el refugio canino que nos vendieron es una mentira y se está cayendo a pedazos por eso lo que planteamos es una comisión conformada por proteccionistas veterinarios y activistas del área que sea la que tome las decisiones con respecto al centro de tránsito canino a la sanidad animal y a las políticas de castración masiva que también están fallando no podemos permitir más maltrato animal por parte de la desidia de los funcionarios proponemos basta de basurales a cielo abierto donde se arrojan los residuos sin ningún tratamiento puesta en marcha de la planta de reciclados parada por las políticas de Víctor Aguiola en Cambiemos huertas barriales preservar los espacios verdes protección a las variedades autóctonas y creación de un banco público de semillas rechazamos de plano la ley de semillas ferias agroecológicas con precios accesibles alimentos saludables y de calidad para toda la población gestionada por los pequeños agricultores y que no se transforme en una herramienta de cooptación política tiempo muchísimas gracias a vos continuamos cerramos este quinto bloque se explaya en este caso para hablar de medio ambiente Víctor Aguiola bueno gracias bueno el medio ambiente como bien lo decía alguien que me precedió es el lugar donde vivimos y cuando a mí me preguntan qué hay que mejorar en Chacabuco yo digo absolutamente todo todo hay que mejor porque tenemos que pensar que tenemos que estar mejor ahora en el 2015 las 3R me parece que están bárbaras pero en el 2015 ¿te acordás cuando no te recolectaban la basura de la puerta de tu casa y tenías que ir las cargabas en el auto y la tirabas la revolvaba dentro del corralón porque no te recolectaba la basura de la casa bueno empezamos por ahí servicios públicos era un área que no funcionaba que lo hicimos funcionar hoy tenemos servicios públicos de calidad la basura se recolecta se lleva al basural hemos hecho el camino el basural los días que llovía no te recolectaba la basura porque llovía porque los camiones no podían llegar al basural hoy los días de lluvia te recolectamos la basura también pasamos de tener los puntos verdes tan importantes y en las charlas los niños dan mucha importancia pasamos a tener 36 puntos verdes a 85 puntos verdes en nuestra ciudad son muy importantes para poder reciclar una de las R tan importante y los contenedores pasamos de tener en 2015 en 4 años 350 a en estos 4 años tener 1.012 contenedores que es muy importante porque la basura aparte de que no te la recolectaban al estar en la vereda los perros mordían desparramaban la basura y la ciudad verdaderamente parecía una ciudad totalmente abandonada se acuerdan la chacarita que era el corralón hoy eso ya no existe más porque hubo decisión política de hacer las cosas bien obviamente que el basural los basurales a cielo abierto tienden a desaparecer y hay que seguir trabajando fuertemente para que eso ocurra y tiene que ocurrir a nivel regional también hicimos el centro de acopio transitorio de envases cuando Fumigás o en el campo es una ciudad productora de agroindustrial los residuos los y terminaban en cualquier lugar hoy tenemos un lugar donde pueden recibirse hemos invertido en la localidad de Oijin 1.500.000 dólares como lo escuchaste dólares en tener el primer parque fotovoltaico en Chacabuco y uno de los doces en la provincia de Buenos Aires si no lo sabías te lo comento porque eso es invertir el medio ambiente también los chicos de Cucha cuando había alguna inclemencia del tiempo se quedaban sin iluminación y ¿sabes cómo lo resolvimos? con un generador eólico indicándole que hay otras formas alternativas a la generación de energía renovable pura y verdaderamente eso es importante y por otro lado es muy importante la aprobación del plan local de acción climática ante la Unión Europea siendo reconocido Chacabuco entre las 8 ciudades de Latinoamérica que cuentan con este reconocimiento gracias al trabajo arduo que ha realizado el subsecretario Atencio en la producción y eliminación de Monoxio cerramos el tiempo entonces y cerramos este quinto tópico correspondiente a medio ambiente vamos a ingresar al último tema previsto antes de lo que será el cierre y conclusiones de cada uno de los candidatos el sexto temario acordado con el círculo de periodistas es política de desarrollo social y economía en primer término la palabra de Ricardo Ciminelli bueno lamentablemente para hablar de desarrollo social y economía lo primero que tenemos que decir es que nos va a tocar conformar una comisión un consejo de emergencia social y alimentaria dada la situación en que está atravesando nuestra comunidad donde hay gran parte de la población que no alcanza a cubrir las necesidades básicas es más hoy vemos que hay un grupo de personas muy pero muy importantes que no están no están en condiciones de llevar comida un plato de comida a su casa nosotros lo que proponemos cuando hablamos con la gente y le decimos a aquellos que nos están mirando es que para eso necesitamos un presidente como lo va a ser Alberto Fernández que ya está proponiendo la creación de un ministerio de vivienda y hábitat no es caprichoso porque además de darle una respuesta habitacional la construcción de vivienda automáticamente va a generar empleo real y genuina además de movilizar la economía y por otra parte nosotros venimos sosteniendo que necesitábamos sí o sí darle apoyo a nuestros emprendedores a los pequeños productores o al sector productivo y tenemos a nuestro candidato gobernador Axel Kicillof que ha dicho muy claramente el banco provincia debe dejar de ser un agente financiero para convertirse en un agente de colaboración y de apoyo sobre todo a los pequeños productores a los emprendedores y a las pequeñas empresas es decir que a partir de ahí estaremos en condiciones de hablar de desarrollo social de desarrollo local y desarrollo económico hay que acompañar como decíamos antes no solo a los pequeños emprendedores sino también a los comerciantes que se vieron muy castigados por el nivel de tarifas que ha padecido la población y realmente es inmanejable para cualquier economía familiar durante nuestras gestiones en lo social podemos decir que prácticamente el 90% de los barrios son construcciones de las gestiones justicialistas se hicieron 750 viviendas se entregaron mil terrenos que no son pocos se hicieron cuatro centros de integración comunitarios para que los barrios pudieran desarrollarse y siete centros de atención a la infancia para que funcionaran también en cada uno de los barrios como se verá cada uno de lo que es desarrollo social y economía local ha sido atendido por nuestras gestiones lo que vemos hoy es que hablamos de una emergencia económica porque como decía antes hay muchas familias que no están en condiciones de llevar el plato de comida a su casa esa situación hay que revertirla y por eso le pedimos a la gente cuando vamos caminando que nos acompañe en esta medida y realmente en la modificación que necesitamos hacer no se ha creado empleo en esta gestión no vemos que se haya creado empleo y lo que es peor no vemos que se atienda a la gente al menos en forma personal dentro del palacio municipal muchas gracias muy bien vamos a continuar con el tema política de desarrollo social y economía a continuación la palabra de Enrique Chilano gracias el desempleo la falta de un trabajo digno que le permita al hombre desarrollarse de manera integral y plena es la base de todas y cada una de las problemáticas que se plantearon en este debate sabemos también que los demás candidatos no van a hablar con sinceridad de garantizar trabajo digno en el marco de la brutal crisis que atraviesa y atravesará el pueblo argentino bajo la tutela del FMI que buscará cobrarse la deuda a toda costa llevándose puesto muchos de nuestros derechos laborales en Chacabuco necesitamos poner en pie un programa que fomente el emprendedurismo cooperativo pero no el emprendedor individual que fomenta Cambiemos ni los grupos de obreros precarizados que planteó el kirchnerismo por eso proponemos una educación ligada a los oficios a la agricultura con la ciencia y la técnica al servicio de las clases populares para establecer en Chacabuco un cordón fruto-hortícola y apicultor que fomente la agricultura familiar en primera instancia para luego extender la frontera agroecológica y llegar a la producción de alimentos industrializados para que sea uno de los pilares de la economía local y regional planteamos el acceso a la tierra a las herramientas a las maquinarias a los equipos a los insumos a la universidad al financiamiento y a los mercados para el emprendedurismo cooperativo que trabajará en el cordón fruto-hortícola en vías de convertirse en un cordón agroindustrial bajo control obrero planteamos la articulación de este emprendedurismo cooperativo con la educación y el Estado de manera que sea el laboratorio político de los trabajadores hacia la toma de los medios de producción denunciamos la situación de precariedad laboral que viven los empleados del estacionamiento medido las trabajadoras de envión de las escuelas de actividades culturales planteamos nuevamente su pase a planta permanente planteamos un salario igual a la canasta básica para no ser pobre en Argentina que cobrar 33.000 pesos y la indexación mensual de acuerdo a la inflación ante la emergencia de trabajo planteamos el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario la prohibición de despidos y suspensiones la ocupación y puesto en funcionamiento bajo control obrero y con subsidio del Estado de toda empresa que cierre o despida masivamente apertura de guarderías y comedores gratuitos bajo control de los trabajadores para sociabilizar el trabajo doméstico que simplemente realmente el cupo laboral trans puesta en marcha de un plan de viviendas populares financiado con impuestos a las grandes fortunas inmobiliarias agrarias e industriales que sea otro pilar de la economía local para erradicar por fin el déficit habitacional y la gente tenga que dejar de tomar terrenos a la orilla de la vía que el municipio pueda licitar obras de infraestructura como por ejemplo el mantenimiento de la autovía de las calles para dársela a las cooperativas para generar empleo y se terminen las licitaciones a dedo muchas gracias muy bien así finalizaba entonces enrique chiliano del frente de izquierda a continuación víctor ayola de juntos por el cambio bueno desarrollo social ha sido una de las áreas donde más hemos trabajado y hemos realizado un cambio de paradigma no antes cuando vos necesitabas que el estado te acompañe tenías que ir ahí en frente de la escuela a cuatro a hacer largas horas a la vista de todo el mundo y eso era visibilizar la pobreza con nombre con apellido y con rostro nosotros dijimos si desarrollo social funciona ¿sabes qué? tenemos que ir a tu casa a tu barrio a tu lugar a saber dónde está la necesidad como decía Evita donde hay una necesidad y un derecho y un derecho tiene que estar el estado y ahí estamos nosotros sabiendo cuáles son las necesidades que tiene la población con la descentralización del sistema de desarrollo social estando en el terreno estando donde vos sabés que estamos todos los fines de semana del 2015 hasta ahora dando respuestas en el día a día porque a nosotros no nos vienen a contar la gente de los barrios cómo vive nosotros vamos a ver cómo vive y a darle respuestas continuamente la ayuda alimentaria se ha realizado siempre y en ningún vecino en Chacabuco que tenga necesidad no está el estado presente por otro lado el déficit habitacional hemos trabajado fuertemente por un lado les recuerdo que en el 2006 habían quedado 2010 habían quedado 26 viviendas sin terminar y hoy las estamos terminando son viviendas del plan federal por otro lado tenemos el plan de las 272 viviendas que aunque a muchos les duela hemos empezado a construirlas hemos empezado y no sacamos la foto con los empleados ahí están las 3 empresas locales que han salido ayer a decir que la verdad cuando se le mienta a la gente decía el general que no hay mejor la única verdad es la realidad y la realidad es lo que a algunos les duele les duele que los vecinos de Chacabuco tengan respuestas habitacionales que tengan un intendente que se preocupa que está en la calle que da respuesta que le resuelve los problemas a la gente y no que usa la asistencia social para hacer política barata hoy a cada uno que tiene una necesidad ahí está el estado y no te preguntamos si sos peronista radical socialista o comunista si tenés la necesidad ahí estamos nosotros y para recibir un bolsín no tenés que ir a la marcha del fin de semana o subirte a un colectivo e ir a aplaudir con una foca a capital nosotros cuando está la necesidad ahí está el estado presente por otro lado hemos creado la dirección de niñez y adolescencia y también el protocolo de abuso sexual infantil de abuso sexual infantil primer protocolo en la provincia de Buenos Aires que es un orgullo para los chacabuquenses sabemos que la problemática del abuso es muy pero muy importante entonces estamos trabajando fuertemente en eso por otro lado el desarrollo hemos trabajado en lo que era el sector industrial se ha transformado en el parque industrial porque aparte de ser reconocido como parque hoy el parque industrial tiene la llegada de gas que esperó 10 años para que llegue a Chacabuco de esta manera entonces vamos a finalizar el tema de política de desarrollo social y economía el último de los oradores es Fabián Sánchez de Consenso Federal a ver desarrollo social desarrollo social no es repartir chapas y tirantes el desarrollo social es desarrollar a la persona y donde hay una necesidad hay un derecho decía Eva Peroni creó trabajo no repartió tirantes ¿sí? entonces lo que tenemos que ver es que la economía y el desarrollo social son exactamente la correlación una de la otra sin una economía pujante el desarrollo social no llega nosotros no podemos tener un presupuesto mucho más alto que el de todos los municipios vecinos y no aplicarlo al desarrollo económico de nuestra región de nuestra ciudad de nuestro municipio nosotros tendríamos que poder generar un plan de viviendas prácticamente anual con lo que nosotros movilizamos económicamente y no esperar a que la provincia venga y nos traiga una dádiva para poder hacer algo repartir comida y repartir tirantes no resuelve el problema de la gente esos son parches son parches que nosotros hemos criticado permanentemente y que muchas veces tuvimos que colaborar con los vecinos para que después de 4 o 5 días de lluvia los que trabajan de changas y no tenían para comer les tuvimos que arrimar un bolsín pero la verdad les digo con dolor y con vergüenza porque eso no es lo que la política tiene que hacer la política lo que tiene que hacer es crear empleo y nosotros realmente no hemos visto que esta gestión haya generado un solo puesto de trabajo esta gestión lo que ha sido es cómplice del cierre de cientos y cientos de empleos de lugares de comercios de fábricas y ha generado más pobreza este sistema ha generado más pobreza entonces cuando nosotros desde consenso federal decimos que a los vecinos hay que ponerle dinero en el bolsillo no estamos diciendo que hay que generar más planes lo que estamos diciendo es que hay que generar empleo y para generar empleo lo primero que tenemos que hacer es pensar cómo vamos a utilizar los recursos que tenemos cuando nosotros vamos a utilizar un recurso y más si es del estado lo tenemos que pensar a partir de la generación de un puesto más de trabajo de otra manera no estamos cumpliendo con el desarrollo social ni mucho menos con el desarrollo de la economía lo primero que nosotros tenemos que hacer es generar un plan de tierras un plan de viviendas primero un plan de tierras y luego un plan de viviendas porque habrá quien pueda empezarse su casa por sus propios medios y habrá quien no o sea hay cientos y cientos de vecinos que han quedado fuera del sistema aunque trabajen de sol a sol porque no pueden llegar a un crédito bancario bueno nosotros tenemos que generar la forma de que esa gente pueda tener su casa y con eso generar muchos puestos de trabajo muchas gracias Fabián muchas gracias Ricardo muchas gracias Enrique muchas gracias Víctor hemos finalizado el bloque de política de desarrollo social y economía anteriormente en este orden salud y política de género se han esplayado los candidatos educación tránsito y seguridad deporte y cultura medio ambiente y como decíamos recién el temario seis política de desarrollo social y economía para que puedan respirar un poquitito porque es el momento de los cierres y ya vamos a dar continuidad precisamente a este debate histórico vamos a escuchar en este caso para que tengan la posibilidad de hacer su cierre de cualquier manera y poder expresarse como quieran tal cual fue el sorteo que vimos hace algunos minutos a través de todas las redes sociales y la TV pública va a comenzar haciendo su cierre Ricardo Ciminelli del Frente de Todos la madre Teresa decía quien dedica su tiempo a mejorarse a sí mismo no tiene tiempo de criticar a los demás realmente ese es el sueño que yo tengo para Chacabuco salir del Chacabuco de la crítica por la crítica en sí misma y tratar de construir una sociedad diferente donde pensemos todos en propuestas y no en criticar al otro es inconcebible que en comunidades como la nuestra estemos hablando todavía de grieta donde vemos a nuestros vecinos a nuestros compañeros a nuestros familiares discutiendo encarnizadamente por cuestiones que deberían ser el punto de encuentro y no el punto de disidencia por eso cuando nosotros proponemos que nos acompañen nos acompañen con su voto lo hacemos teniendo una mirada más integral y no personal no quiero ser el mejor intendente de Chacabuco quiero ser el intendente del mejor Chacabuco que podamos tener que es otra cosa totalmente diferente y para eso vamos a trabajar en equipo y por eso les pido que nos acompañen con su voto Alberto Fernández en la Nación y Axel Kicillof en la provincia porque vamos a conformar un equipo que va a traer lo mejor para Chacabuco y porque vamos a tener una gestión como decimos siempre de puertas abiertas y que mire el empleado no solamente de la parte económica que por supuesto es importante quien no va a prestar atención al salario si ese es un medio de vida pero estamos pensando en una sociedad diferente una sociedad integrada donde podamos charlar mirándonos a los ojos no como sucede ahora y como decía recién los invito firmemente a que piensen y que el domingo participen no importa la edad que tengan aquellos que no están obligados a hacerlo que también vayan y que nos acompañen que nos acompañen porque como les decía recién vamos a trabajar en equipo me perdiste y nosotros lo que pretendemos es llegar a esta municipalidad para defender al trabajador pero sobre todo las cosas para poner a Chacabuco de pie vayan a votar como lo dije antes con alegría con fe y con esperanza otro Chacabuco es posible gracias muy amable bueno continúa aprovechando los dos minutos de cierre en este caso Víctor Aviola de Juntos por el Cambio su tiempo bueno muchas gracias primero valorizar el valor de este debate histórico que yo en el 2015 como candidato no tuve la oportunidad de debatir con el candidato intendente oficialista porque no hubo debate así que la importancia de eso por otro lado pensar que Chacabuco entre 2015 y 2019 ha cambiado mucho ustedes si nos remontamos al 2015 la ciudad que teníamos que no te levantaba la basura no teníamos una guardia de 40 metros cuadrados que cuando una ciudad que necesitabas ir a pedir algo porque necesitabas esas largas colas verdaderamente hoy tenemos una ciudad que está de pie y cuando yo digo que queremos ser una ciudad modelo es porque estamos empezando a ser una ciudad modelo y porque creemos en el chacabuquense porque cuando tenemos una por algo se empieza siempre dando el primer paso y tenemos la guardia por ejemplo que es modelo entonces ya empezamos con algo empezamos a caminar y a transitar un futuro mucho mejor y saben que esos sueños que teníamos en el 2015 vos sabés que lo hicimos realidad que lo pudimos hacer en base a algo que algunos desconocen que es el trabajo el esfuerzo el compromiso ese contrato social que tenemos con el vecino todos los días nosotros del 2015 hasta ahora no hemos parado de caminar la calle de estar junto al vecino y lamento mucho que ninguno de los candidatos se haya acordado de las localidades las localidades que estaban postergadas que estaban olvidadas Rawson cuánto tiempo le prometieron las cloacas en toda la fiesta de la primavera y ahora se vuelven a olvidar de las localidades lamento mucho verdaderamente que no haya sido un tema para tratar y que ninguno de los candidatos haya hecho alusión a las localidades así entienden las localidades que acá hay un intendente que ha dado respuesta fuertemente durante estos cuatro años pero saben que este domingo yo los invito a que me acompañen a que acompañen a esta lista que más que esto no es un nombre esto es el futuro de los chacauquenses no volvamos al pasado a la mentira y al clientelismo pensemos en un chacauco muchas gracias cerramos entonces el turno tras el sorteo que se efectuó de Enrique Chilano tiempo gracias la crisis capitalista afecta fuertemente a la Argentina tarifazos aumento de combustible aumento de los alimentos asfixian a la población trabajadora se hace imposible llegar a fin de mes la pobreza creció significativamente esta es la receta que propone el FMI hambre para el pueblo y fuga de capitales para los grandes grupos económicos nosotros decimos no al pago de la deuda la plata tiene que ir a salud a vivienda a educación pero este no es solo el plan de Macri que ya fue junto con Vidal y Ayola Alberto Fernández y de ganar Chiminelli proponen un pacto social los que son más grandes recordarán lo que fue el pacto social en 1973 implica congelar los salarios por 180 días y los precios pero que pasa los empresarios ya saben que va a pasar eso y aumentan antes como pasa con la anónima hoy en día cuando dicen que va a haber la oferta de la tarjeta nosotros el peronismo que lo intenta reemplazar a Macri que probablemente gane le votó más de 100 leyes antiobreras a Mauricio Macri la burocracia sindical entregó todas las luchas dejando pasar el brutal ataque que de Mauricio Macri su plan económico hacia los trabajadores la lucha de Chubut con un gobernador albertista es una antesala de lo que puede venir en el gobierno de los Fernández que pagó la deuda en vez de pagar salarios a los docentes Macri luego de las elecciones nos mandó a dormir Fernández nos mandó a nuestras casas que le digan eso a los jóvenes de Chile que le digan eso a los aborígenes de Ecuador a los trabajadores que ante los despidos del kirchnerismo y el macrismo han salido a la lucha a la calle han tomado las fábricas y la han puesto bajo control obrero a funcionar y a producir por eso nosotros el único voto útil es al FIT porque la única alternativa que se planta ante el FMI ante la reforma laboral y la jubilatoria somos nosotros vamos por la construcción de un gran partido obrero por el gobierno de los trabajadores vamos hasta el socialismo muchas gracias de esta manera entonces cierra su participación Enrique Chilano y tras el sorteo entonces en el final la palabra de Fabián Sánchez Muy bien Consenso Federal no es lo mismo que Juntos por el Cambio Macri no es lo mismo que La Baña y nosotros no somos lo mismo que la lista que el resto de las listas y sobre todo que la lista que hoy gobierna en el municipio la coherencia política la bien el buen utilizamiento del presupuesto la buena utilización del presupuesto la coherencia política y la seriedad es lo que nosotros queremos llevar adelante en una gestión municipal nosotros queremos jerarquizar el ejecutivo queremos jerarquizar el consejo deliberante nosotros no no vamos a esconder los camiones de recolección que están rotos y nos los vamos a llevar a Rawson para que la gente no lo vea no vamos a esconder la basura adentro de los contenedores porque no la podemos recoger porque nos falta gasoil no vamos a hacer todo ese tipo de cosas ni vamos a comprar contenedores más caros que después se incendian y se rompen con mucha facilidad a una empresa que no se dedica a vender contenedores nosotros lo que vamos a hacer es aplicar el presupuesto municipal verdaderamente al desarrollo de esta ciudad lo que vamos a hacer es ponernos de pie es verdaderamente jerarquizar la educación superior jerarquizar a nuestros jóvenes cuidarlos de la droga generar empleo eso es lo que vamos a hacer la municipalidad no está solamente para cambiar foquitos y limpiar calles la municipalidad un municipio moderno se tiene que meter en todo un municipio moderno tiene que generar transporte público tiene que generar empleo tiene que generar salud de calidad y salud de calidad implica también poder comprarse los remedios así que el domingo piénsenlo bien y acompáñennos con su voto a nosotros y a Roberto Lavagna con la lista completa muchas gracias Fabián Sánchez de consenso federal de esta manera entonces cerramos los temas previstos en este debate agradecemos por supuesto desde el círculo de periodistas la presencia de cada uno de los candidatos como así también de los colaboradores que han estado presentes y que supieron mantener justamente a lo largo de todo lo que fue este acto la cordura y por supuesto prevaleciendo el respeto entre todos los candidatos y para finalizar justamente de esa manera vamos a invitar a los cuatro candidatos si pueden ubicarse delante del estrado merecido el aplauso por supuesto para todos en el día de hoy y de este modo tomamos una fotografía de los cuatro candidatos para los distintos medios aprovechando también la ocasión y el agradecimiento a toda la prensa de Chacabuco que se dio cita en el día de hoy y que ha transmitido en vivo y en directo lo que ha sido este debate y estas propuestas de los cuatro candidatos por los cuales los chacabuquenses tendrán que elegir el próximo intendente a partir del 11 de diciembre Mauricio vamos también haciendo el cierre efectivamente Ezequiel agradecemos a todos que bueno aquellas personas televidentes gente que sigue a través de las redes sociales porque hay muchos medios de comunicación que han cubierto este histórico debate por supuesto agradecerles y el mensaje final es que viva la democracia señores es un debate que intentamos desde el círculo de periodistas de Chacabuco instalarlo y que campaña y elección tras elección se pueda seguir haciendo y que los candidatos estén todos y puedan dar a conocer todas sus propuestas desde el lado personal muchas gracias al círculo de periodistas por haberme designado y acompañarte Ezequiel en esta moderación desde mi parte decir que ha sido todo maravilloso la verdad que se han portado los candidatos de maravilla al igual que toda la gente que se encuentra aquí desde mi lado bueno muchas gracias y hasta entonces y bregamos que a futuro esto quede ya establecido a través de una ordenanza para que de forma permanente se pueda hacer este debate independientemente de la predisposición de cada uno de los candidatos de participar en el día de hoy muchas gracias en nombre del círculo de periodistas de la prensa local y muy buenas noches para todos muy bien así llegaba al final este debate de candidatos a intendente desde el patio de los intendentes organizado por el círculo de periodistas de Chacabuco estuvimos cubriéndolo en vivo a través de Chacabuco en red fue una cobertura de más de una hora a tres cámaras tratamos de llevárselo de la mejor manera posible para que puedan ver y escuchar las propuestas de cada uno de los candidatos de las distintas fuerzas políticas que se van a presentar el próximo domingo en elecciones generales como siempre les decimos pueden visitar nuestra página web www.chacabuconred.com allí vamos a ir subiendo todo lo que son las noticias y lo más destacado de lo que ha dejado este debate de candidatos que pasaron por seis ejes temáticos cada uno de tres minutos y después un cierre de dos minutos al final para cada uno mañana vamos a estar o en un rato cuando podamos ir subiendo ya es un poco tarde pero bueno hemos trabajado todo el día mañana a partir de bien temprano en la mañana vamos a ir subiendo las notas y lo más destacado lo que ha sido este debate como siempre les agradecemos haber estado ahí haber compartido nuestras notas y acompañarnos y seguirnos como decíamos mañana todo lo más destacado de lo que pasó hoy en www.chacabuconred.com muchas gracias y buenas noches chacabuconred actualidad deportes entrevistas informes especiales periodismo de calidad Chacabuco en Red tu diario multimedia entra ya a www.chacabuconred.com y seguinos en nuestra página de Facebook chacabuconred 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 chacabuconred